Hola, bienvenido a este tercer tutorial de uso de la plataforma. En este tutorial, en este vídeo en concreto, vamos a aprender a cómo encontrar los valores de nuestro interés en el buscador. Es muy sencillo. Realmente ya tenemos en la propia plataforma un recuadro en la parte izquierda que nos va a ayudar a encontrar las acciones y lo único que tenemos que hacer es o bien manualmente buscarla según los apartados o escribir en la línea de buscador de la parte superior directamente o el nombre de la acción o el ticker si directamente lo conocemos. Vamos a poner la pantalla completa para que podáis verlo y es tan sencillo como sabiendo que en la parte superior de la plataforma tenemos Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones al contado y CFD sobre acciones y ETFs al contado y CFD sobre ETFs lo único que tenemos que hacer es ir manualmente buscando el activo. Por ejemplo, hemos seguido con la acción de Telefónica en los vídeos anteriores, pues vamos a hacer la búsqueda manual sobre este valor. Lo que deberemos será pinchar en STC, en STOX, donde están las acciones, seleccionar STOX, que son las acciones al contado, buscar por geografía, en este caso en España, y por orden alfabético, por ejemplo, el nombre de la acción. Si pinchamos en el texto que pone símbolo, nos lo pondrá de mayor a menor en orden alfabético, por el nombre del ticker. Si sabemos que, lógicamente, Telefónica está prácticamente al final del abecedario, solo tendremos que bajar con la rueda del ratón y encontrar Telefónica. Su ticker es TEF1.ES y aquí, simplemente dándole a clic sobre el nombre, nos saldrá el valor. Si por el contrario, más o menos, tengo conocido el nombre de la acción y sé que solamente escribiendo el nombre me va a aparecer, en el buscador de la parte superior solamente tengo que escribir Telefónica. Escribimos Telefónica y nos van a aparecer varios valores. Esto suele darse cuando, lógicamente, en el nombre completo de una compañía aparece el nombre de Telefónica. Pero si hacemos este filtro escribiendo el texto, nos van a aparecer valores que incluyen Telefónica en su nombre, como Telefónica Deutschland Holding o la propia acción de Telefónica Española. De hecho, podemos ver que incluso tenemos la acción de Telefónica en Brasil, pero a nosotros nos interesa la Española. Sabiendo que el apellido del ticker es .ES, es decir, el valor español, solamente tendremos que seleccionar cualquiera de los dos que tengamos interés en negociar. En este caso tenemos, fijémonos muy bien, STC, que es la acción al contado, o STC CFD, que es el CFD de la acción. En este mismo caso, volvemos a dar clic sobre el valor y nos aparecerá el ticker simple de la cotización, con el botón de Comprar o de Vender, si ya tenemos las acciones, en el centro el número de las acciones que queramos comprar o vender y el resto de la información generalista. La variación respecto al cierre del día anterior, el máximo de la jornada y el mínimo de la jornada. Si queremos, además, abrir el ticker completo para hacer una operación al detalle, encima del botón de Buy solamente hay que darle al más y nos aparecerá el detalle del número de acciones, la inversión en el instrumento y la ejecución en cuenta. Por supuesto, la ejecución instantánea para una compra a mercado o una orden pendiente para marcar una orden limitada. Así de sencillo es encontrar un valor si tenéis el nombre completo de la compañía o os sabéis el ticker, tan sencillo como escribir en la parte superior el nombre del instrumento. ¡Hasta la próxima!